¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Mega World Y chicos, el día de hoy les voy a explicar qué es lo que pasó con la casa que tiene una cuna Ustedes me han estado comentando que aquí en este juego hay una casa que tiene cuna Yo me dediqué un día entero en buscar en este juego por completo, estuve explorando todo, 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 todo lo que había Incluso compré alguno que otro departamento para buscar el que ustedes me decían Ya que me explicaron, Lau es una casa, es un edificio que tiene unos gatos Y me dijeron que era de este juego Así que pues yo me di a la tarea de buscar y buscar y buscar Y me di cuenta de que aquí en Mega World no está Y me habrán dicho también, puede que esté en Toca Life En Toca Life también ya he buscado en todo el juego buscando casas con cuna, casas con cuna O departamentos con cuna y la verdad es que no encontré ninguna Y como sé que ustedes también han estado buscando un departamento o una casita que tenga cuna aquí en estos jueguitos Les voy a decir en qué juego lo encontré Y pues la verdad yo también creí que era una extensión de este juego de Mega World Pero no, el juego se llama Mega Town Y pues ahí es donde está esa casa con cuna que les he estado mencionando Así que les voy a tomar una captura del juego desde la Play Store o de la App Store Ya que pues yo estoy jugando desde iPad Y también lo descargué desde mi teléfono Así que les voy a tomar captura desde el iPad Y se las voy a acomodar En lo que cambiamos de juego para que vean Que no les estoy mintiendo Y que en ese juego es solamente un solo edificio Que viene de regalo una sola habitación Que por suerte van a ver cuál es Yo les voy a mostrar primero desde abajo hasta el cuarto piso Ya que tiene la entrada, una tienda y tres departamentos Así que chicos vamos a irnos a ese juego ahora mismo Bueno chicos ya estamos aquí Como pueden ver aquí también hay una lista de personajes que pueden usar Hay bebés, hay niños pequeños Hay un montón de personajes que como les digo Pueden usar aquí también Los que están a un inicio son como Cuatro o cinco personajes si mal no me equivoco Que vienen de regalo Pues cuando tú vas descargándote este juego Y vas iniciando Viene este personaje Viene este personaje Este la verdad no lo recuerdo Viene la abuelita Y vamos a seguir subiendo Y este de aquí Estos cuatro son los que yo principalmente miré Porque yo quería buscar un avatar que se pareciera Al que yo estoy usando en Miga O en su defecto uno de Toca Life Pero lamentablemente No hay ningún otro personaje Y aquí no hay donde Hacer que tengan un cambio de look Así que ustedes cuando se descarguen este juego Si quieren usar la cunita Van a poder usar este personaje de aquí Y unos bebés que ahorita mismo Me voy a ir a ese lugar donde estaban También les quería decir que Comprar el juego completo Ya que nada más le dan un piso Ahorita les voy a mostrar que piso es el que viene regalado Y si se lo quieren comprar completo Cuesta nada más y nada menos que 99 pesos No sé cuántos sean dólares Después le pongo cuántos sean dólares Pero cuesta 99 pesos Así que Yo digo que este es carola No lo sé Es la única con pelo verde que venía gratis chicos Y miren esto es lo que hay aquí Aquí hay un personaje Uy Aquí hay una cosita oculta Ya saben que también le pueden cambiar Vamos a quitarle esto Ya saben que también le pueden cambiar de ropa ¿Y qué pasó con la de abajo? Me gusta esta Se me hace que queda más con el sombrerito Y pues chicos Aquí es donde están las cosas Pueden poner aretes Aquí hay animalitos en ambas Aquí pues son unas maletas Para que vean que es idéntico Amiga Pero pues los personajes son un poco más diferentes Ya que a estos personajes se le ven aquí medio raro Lo de las rodillas y los codos Y miren aquí hay más cositas Acá hay para una boda Si te vienes más para acá está lo del picnic Y hay una ratita que aquí tiene su casita Y acá hay para que coman los pajaritos Y pues les digo que hay muchas cositas Ah Nos vamos a ir al elevador Ay miren acá hay huevos de pasta Ay yo creí que se reventaban algo pero no Nos vamos a ir al primer departamento Que está aquí Mira aquí estamos en el G Ahora nos vamos a ir al primer departamento Aquí viene Miga departamentos Así que nos vamos a ir al primero Yo en este juego chicos El personaje que quería usar Era este de cabello rosa Miren el primero de aquí es la tienda Para que vean todo lo que pueden comprar Aquí es la entrada Se vienen por acá Acá te venden almohadas Relojes También te venden los muebles Los muebles ya ves que en Toca Life no venden nada Más que ropita y cosas así Aquí también te venden muebles Y si te vienes por acá hay más cositas Hay cristalitos Decoraciones Platos Y pues acá se supone que iban a abrir como otra tienda de ropa Pero no está Lo que noté es que en el elevador Tu personaje no entró O no sé si lo acomodé mal Pero pues vamos a averiguar si ahora sí entra Miren Creo que en el piso 1 le hicieron el fuchi a Carola Y chicos el que viene de regalo con este juego Son estos dos departamentos de aquí Si mal no recuerdo Donde el 201 es el cuarto de un ladrón Que incluso está escondido por acá Para que no vengan y lo atrapen Y ahí tapó con un póster de béisbol Incluso aquí están las cositas Acá hay plantas marchitas Acá atrás oculta el dinero Miren chicos Está ocultando dinero acá atrás Para que nadie lo descubra De que él es el que se está robando Todo, todo el oro de este juego Y el dinero Y aquí tiene su camita Esta es la estufa que tiene Su cuartito tiene esas pequeñas cositas de ahí Y pues aquí está la ducha Que no tiene privacidad Pero aquí está la ducha Ya que está en la pura entrada Porque así se abren las puertas Y así se cierran chicos El policía ya sospecha que aquí vive el ladrón suelo Así que vino para acá Y miren chicos Esta casa tiene cosas de decoración Y como vieron aquí Tiene cosas de bebés Así que sí chicos Esta es la casa Que tiene la cuna Que ustedes tanto me decían Lau, hay un departamento que tiene la cuna Incluso la cuna no se puede mover Pero los bebés de aquí Sí, incluso aquí está la carriola Hay pelotitas Hay mucha, mucha decoración Incluso aquí están los personajes Personajes, perdón Que se supone que viven aquí Y miren Acá hay otro bebecito Y aquí está para lavar la ropa Y como les digo Este juego tiene varias cositas De base pues tiene esta parte de acá Lo demás lo tendrían que comprar Que es el garaje La tienda Y creo que otro departamento más Si no me equivoco Otros dos departamentos más Así que tiene cuatro cosas Que no podrían usar Si no se compran el juego Les voy a mostrar lo otro Por si les interesa comprárselo Estos dos departamentos La verdad es que no los vine a ver Así que va a ser una sorpresa Para mí encontrar todo esto Solamente vine y desactivé las canciones Para poder verlo todo tranquila Sin tener miedo a que me pongan copyright o algo Y pues miren chicos Aquí están los otros departamentos Este la verdad es que me encantó bastante Eh, mire una Mire, mire bien Chicos Nos podemos poner barba Miren Ay no, la dejé tirada No quería abrir la maleta Listo Vamos a colocar esa ahí Vamos a ver el otro departamento Que está por acá Vamos a venir aquí Y Le quería quitar un limón al árbol Pero no puedo Uy miren aquí hay mucha comida Vamos a venir para acá Y acá también hay una barba Aquí está Eh, creo que este quería barba Por eso se Tiene una barba ahí Porque él no le crece Ah, este departamento También está muy bonito Y nos vamos a ir al cuarto piso Ok Como les digo Este es mi favorito Y este personaje también es mi favorito Mirenlo Se ve muy bonito A lo mejor después cambio Déjenme en los comentarios Si cambio a este rosita Para estar en esta ciudad Y hacerles una historia Y aquí O aquí Con este personaje Que quieran Ustedes yo voy a estar usando Ahora sí Nos vamos a ir Al cuarto piso Ya llegamos Al cuarto piso Que está Súper Súper bonito Chicos Tienen cositas De colección Eso Es alarma Por si alguien Toca algo de aquí Por eso estaba tapado Eh Aquí pues tenemos Una tele Aquí fue donde Desactive la música Chicos Así que no terminé De ver todo este lugar Solo vine Y desactivé Las canciones Como les dije Aquí tenemos un bar Ay Miren este vestido Me lo puedo Ay Me lo puedo poner Me gustó Después me voy a cambiar Los zapatos Ok Vamos a seguir viendo Acá Acá es como Que hicieron una reservación Reservación Perdón Privada Aquí hay dinero Una popó De oro Ay Movió el mueble Hay una popó De oro Chicos Vamos a guardar Todo esto aquí Así Y nos vamos A seguir Viendo cosas De acá Como les digo Uy otra gemita Aquí hay mucha ropa Bonita también Chicos Lo único malo Es que como les digo No van a poder Personalizar su personaje Como ustedes quieren Sino que van a tener Que elegir un personaje Ya personalizado Y pues chicos Esto era lo que Les quería mostrar Que en el juego De Mega World No hay No hay Sino que tiene que ser Otro juego Por separado Que lo bueno Es que te dan El segundo En el segundo piso Está la habitación Que tienen La cunita Por si se lo quieren Descargar Así que chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más videos Encontrando cosas Que ustedes me han dicho Que han visto En Toca Life O en Mega World Y al final resulta Que es otro juego Por separado Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós